Música Hola de nuevo, yo soy Majo y el día de hoy les voy a enseñar como hice esta práctica de animación llamada Un ladrillo cayendo de una repisa al suelo Como saben, este ejercicio fue realizado en Krita Pero de igual manera puede ser aplicada en tu programa de animación preferido Ahora si, comenzamos Este ejercicio trata más que todo de hacernos conscientes de que los objetos y o personajes tienen tridimensionalidad A esto lo vamos a llamar objeto sólido Que a diferencia de lo que hemos estado haciendo en videos anteriores El ladrillo no va a ser plano Es decir, no veremos nada más una cara de este Si no, ya con su profundidad Bien, para empezar hay que dibujar una superficie de donde vaya a caer el ladrillo En mi caso, hice una repisa Pero también puede ser un estante Música Esto realmente es extra Por si quieres colorear lo demás como si fuese una casa Bueno, luego dibujé mis poses claves Uno en la repisa Después uno cayendo de esta Uno en el aire Otro tocando apenas el suelo Finalmente, cuando está acostado Dado a que es un objeto pesado, este no debería de rebotar Entre estas poses claves Coloqué otros dibujos del ladrillo Que me ayudarán a percibir como el ladrillo llegó a mis fotogramas claves Música Finalmente, tracé para que la animación se viese un poco más fluida Música 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 En este ejercicio se realiza más del spacing y el timing Ya explicado en videos anteriores Música Ya finalizado el trazado Coloqué el color y sombra Acá dejo el procedimiento Música 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 Y así tendríamos el tercer ejercicio de animación Espero les haya gustado No olviden darle like y suscribirse al canal Nos vemos en otra ocasión Música Música